Este tipo de comentario y defiende a su novia, veamos. Falta de empatía, falta de empatía. Creo que hay formas de decir las cosas. Creo que ella no usa una forma o la forma más correcta para poder decir un comentario. Así reacciona Terry Camejo, novio de Limar, quien sale en defensa de la bailarina. Tras fuertes comentarios de Yadira Ramón. Puede tener formas mejores de decir las cosas. Pero bueno, esa es su forma de hablar, es su forma de decir las cosas. Y bueno, a lo mejor por eso está en televisión. Parte del profesionalismo de Limar es como que mostrarse como que si no estuviese pasando nada en su vida, sino que estuviese todo bien. El Limar ha pasado por varias cosas últimamente. Una de esas fue la enfermedad de su abuela, después de eso se enfermó su tía. Le dio una enfermedad donde se le paralizó todo el cuerpo. Hace poco murió su primo. Y bueno, ahorita la situación que tenemos los venezolanos, que básicamente, a pesar de que estamos acá, tenemos nuestra mente allá, con nuestros familiares y preocupados, porque obviamente tenemos gente allí. Y más que eso, o sea, amigos, ¿me entiendes?, familiares. Y es el futuro, obviamente, del país de nosotros y que obviamente también queremos regresar el día de mañana. ¿Crees que el comentario de Yadira fue indolente ante la situación que está pasando ustedes como venezolanos? O sea, yo pienso que quizás ella no pensó en eso. O sea, simplemente dio su comentario sobre el baile y ya, no, no pensó en, bueno, esta persona puede estar pasando todas estas dificultades. ¿Crees que debió haberlo tomado en cuenta al momento de dar un comentario por la situación que pasa Venezuela y ustedes como artistas venezolanos? O sea, yo lo que le criticaría, en este caso, es su forma de decir las cosas. ¿Crees que faltó empatía de parte de Yadira hacia Elimar? Quizás, sí, quizás, quizás pudo haber sido más suave o empática de repente. Ella dio al 100% en su presentación, pero tuvo una respuesta tal vez que no la esperaba. ¿Qué te ha dicho Elimar? O sea, quizás ha estado, yo creo que por momentos, ella me dice como que, bueno, estoy bien. De repente es como que algo me detona todas las cosas negativas que de repente me vienen sucediendo. Y, o sea, está bien, pero obviamente, pues, tratando de lidiar con todo lo que se le ha venido encima, porque son varias cosas. ¿Crees que Yadira tal vez debería disculparse con Elimar? ¿Entender también un poco acerca de que era un momento difícil ella como artista venezolana por lo que pasa en su país? O sea, ya eso queda de parte de ella, así me explico. Ya eso es una cuestión que ella tendría que decidir y ver si es que sale de su corazón o de su ser pedir disculpas o lo que sea. Yo no se lo pediría porque es una cuestión de cada quien, es una responsabilidad de cada quien y un sentir de cada persona. Yo espero que sí, porque por lo que conozco, Yadira también es bastante profesional y pienso que si sabe que afectó algo, va a tratar de como que arreglar eso, digo yo. Elimar, ¿cómo se siente actualmente? ¿Cómo le ha pasado? Pues, me mencionas que no se ha sentido bien. Ha sido un subivá, me explico, en momentos está bien, en otros momentos no tan bien, pero bueno, siempre trata de salir al escenario y pues mostrar que está bien y que es profesional en eso.